Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, martes 22 de marzo, tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. Con la entrada en operaciones del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles en el Estado de México, iniciaron también llegadas y salidas a Guadalajara desde esa nueva terminal aérea. Por su parte, las obras del Plan Maestro de Desarrollo 2020-2024 del aeropuerto de Guadalajara siguen avanzando, esto tras retrasarse por la pandemia. De acuerdo al último corte dado por personal del aeropuerto Tapatío a Meganoticias, de las obras más importantes de este plan ya hay dos áreas terminadas, el nuevo edificio del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios y las obras del Vaso Regulador. Este lunes, cientos de vacacionistas que aprovecharon el puente regresaron a la ciudad. Los ingresos lucieron llenos de automóviles, con familias que regresaron a sus hogares. Quienes se quedaron en la ciudad disfrutaron de la vía recreativa, el centro histórico y otros lugares de atracción. A las 4.35 horas de este lunes, nació la primera bebé en el recién inaugurado Hospital Materno Infantil de San Martín de las Flores, en Tlaquepaque. El nuevo Hospital Materno Infantil fue inaugurado el pasado 16 de marzo y actualmente atiende principalmente a población del oriente de la ciudad, Tlaquepaque, Tonalá y El Salto. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal Meganoticias.mx. Presento la información, Janet Vázquez Jarquín. Para empezar el día, Guadalajara.